La cuarentena no puede parar al coronavirus ni tampoco la violencia en nuestras calles. A Palazos, el conductor de un auto, atacó a dos colectivos. A este de la línea 67 le astilló todo el parabrisas y le voló por el aire el espejo retrovisor. Atacó también a un colectivo de la línea 140 porque el chofer estaba filmando todo, solidarizándose y tratando de ayudar a su compañero agredido. Esto pasó en Drago y Rosario, San Martín, al oeste del Gran Buenos Aires. El colectivero registró esto y ya obra como prueba en la denuncia judicial. Un agresor de colectiveros. Todo pasó por un incidente menor, una mala maniobra del colectivero que este hombre no estuvo dispuesto a perdonar. A Palazos atacó al colectivo de la 67 y también al de la 140, solo porque su chofer lo estaba filmando. Esto es registrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa. Una maniobra para salvarse de un robo y también de los tiros. De la muerte. Esto hizo un vecino en Isidro Casanova. Paula Albarracini de la Fuente. 21 horas. Una pareja espera en la puerta de un edificio. Tocaron el timbre y mientras tanto un amigo espera en el auto. Con las luces prendidas. Es el momento que aprovechan ellos. Aparecen en otro auto y de repente dan marcha atrás y encierran al automovilista que está parado. Pero este hace una maniobra de película. Va para atrás para esquivarlos y los ladrones, miren lo que hacen. Tiran. Tiran a matar. Tiran de bronca porque no pueden robarle. Ya no tienen nada que hacer pero tiran igual. Pura maldad. Esto pasó en Isidro Casanova. El conductor se salvó de los balazos y los delincuentes en la oscuridad de la noche lograron escapar. Los dos muchachos caminan en forma sospechosa por la calle en San Miguel, en Serrano y Agüero. Y el vecino enseguida llama por WhatsApp al sistema de alerta municipal. Se le metieron a la casa a robarle. El ojo clínico del vecino acertó. Eran ladrones y así se metían en una casa para robar. Los delincuentes se llevan de adentro de la vivienda las bicicletas de los niños. Las bicicletas de dos pequeños niños. Los uniformados reciben el alerta y van y encierran a los ladrones. Así terminaron detenidos. Gracias a un sistema de alerta municipal por WhatsApp y la intervención de las cámaras de seguridad. Pasó en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Es de noche. El auto está estacionado sobre la vereda en Alvear y Villegas, Ramos Mejía. El delincuente quiere robar. Quiere robar y va hacia el vidrio. Rompe el vidrio trasero izquierdo. Y se mete de cabeza adentro del auto. Quiere robar lo que está adentro del rodado. Pero de repente se prenden las luces. Empiezan a titilar. Suenan las alarmas y él quiere seguir robando. No se va hasta que escucha un ruido que lo aterroriza. Son los dueños del vehículo que salen de la casa dispuestos a enfrentarlo y sale corriendo. No puede robar. Esto pasó en Ramos Mejía. La alarma que hizo que el ladrón no pudiera robar. Lo viste, enregistrado en cuarentena. Lo que pasa en las calles mientras estamos en casa.